El Washington Post, ayer publicando un artículo de Krause, en donde dice Krause, que es un traficante del periodismo, dice que al defendernos nosotros y hacer la réplica y señalarlos de que son periodistas vendidos o alquilados al conservadurismo, yo los pongo en riesgo, porque los pueden asesinar. Así escribió ayer. ¿Quién los va a asesinar? Bueno, si nosotros siempre hemos luchado de manera pacífica, este movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Y respetamos la vida de todos, solo que sea para perjudicarnos, por eso lo señalo, porque ya está dando ideas. Entonces, sí, podrían cometer un atentado en contra de alguien, de un periodista opositor a nosotros, y culparnos. nada más que tenemos nuestra conciencia tranquila. Y nosotros no somos autoritarios. pero ese es su artículo en el Washington Post, para nada más dimensionar el nivel de decadencia de los medios de información. con honrosas excepciones, pero la verdad, excepciones, porque la regla es de que están los medios en una crisis profunda en decadencia. ¡Gracias! Bien. ania. ust